¡Huncha de mamá, huncha de mamá! ¡Santo el mayo, santo el mayo! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Lo cantamos todos, ¿ok? ¡Huncha de mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 A ti está aquí en el barco, su pata aquí en el barco A ti está aquí en el barco, su pata aquí en el barco